Bueno, muy buenas tardes. Yo soy del distrito de Pacaycasa, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho. Mi nombre es Annaluz Coras Cajamarca. Bueno, vengo a contar mi testimonio, un poco para ver los trabajos que nosotros hacemos. Obviamente es un trabajo para nosotros, ya que somos traductoras en este campo. Bueno, tampoco sabíamos que éramos traductoras, pero sin embargo, bueno, ahora nosotros... Yo voy a explicar un poquito del tema, en lo que yo entro a trabajar con la gente. Aparte de eso, también quiero decir que soy presidenta de la Asociación Trensa de Oro, donde las mujeres hacemos bordados, tejidos, y a través de eso también soy como lideresa en este grupo. Bueno, yo podría contar que he sido autoridad en mi pueblo, en Pacaycasa. He sido presidenta de JAS, presidenta de APAFA, presidenta de la comunidad de Kiucho, en el distrito de Pacaycasa. Y siempre hemos hecho, durante ese tiempo, nuestras reuniones en quechua, ¿no? Siempre hablábamos en quechua. ¿Por qué? Porque la misma población pedían que nosotros hablemos en quechua. Entonces, hablábamos en quechua, se le explicaba todo el tema en quechua, para que ellos puedan entender mucho mejor, ya que la población misma siempre habla, pues, el idioma quechua, ¿no? Entonces, por esa razón nos pedían, y todas las reuniones siempre se han hecho en quechua. Pero aclarando también, que el libro de acta se hacía siempre en castellano. Porque eso nos servía bastante para poder presentar a las entidades correspondientes, porque ellos siempre requerían, pues, de un acta que sea escrito en castellano. También, aparte de eso, puedo contar un testimonio, donde que nos pasó a nosotros, ciertamente, ¿no? En un taller, cuando han ido a dar una charla, ¿no? En este caso, pues, comenzaron a dar la charla en castellano. Y como la gente en mi pueblo está acostumbrado a escuchar las reuniones en quechua, ciertamente la gente se incomoda y preguntan qué dice o qué está hablando. Entonces, bueno, las señoras, inclusive, se han querido retirar del taller, ya que las señoras solamente hablaban en castellano. Sin embargo, había personas que le pedían que hable en quechua, pero siempre ellos trataban de entrar en castellano. Entonces, yo intervengo y le digo, ¿no? Un momento, le dije. O sea, es que, señoras, nosotros qué cosa queremos. Sé que ustedes vienen de una entidad, pero quisiéramos que nos hagan este taller en quechua. Entonces, como ellos eran, pues, personas, en este caso, de Ica, de lugares donde no se habla el idioma quechua, entonces, para ellas, dificultoso para ellos. Entonces, ¿qué hemos hecho? Bueno, yo, particularmente, mi persona se levantó, pidió la mano y se le ha dicho que ellos hablen en castellano y mientras yo les iba a traducir en quechua a las personas que estaban allí, en el taller. Entonces, bueno, ¿no? De acuerdo a eso, ya parte como persona también de la zona, les he querido apoyar y darles esa charla en quechua. Y, pero, ¿para qué? Salió bonito. A pesar de tantas cosas, al final salimos alegres. Ese era el objetivo, o sea, que logramos. En otro caso, bueno, otro caso, pues, este, como nuestro diario andar por el trabajo, algún trámite, ajá, en alguna situación, siempre nos topamos con algún problema. En este caso, que en esta oficina, a veces, ellos llevan sus documentos y las señoritas que están allí, ella habla en quechua y las señoritas no le entienden. Pero sí entienden, sino que a veces, por la misma situación que están un poco allí, pues, hace cuenta que no saben, ¿no? Igual, o sea, digo, al manera, una interviene, ¿qué pasa? Entonces, ahí agarras, yo agarro el documento de la persona o de la señora que está yendo a tramitar su documento y se le presenta y dice, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que desea? Entonces, quiero esto, esto. Entonces, yo a la señorita le digo, por favor, somos de acá y debemos aprender, somos paisanos, pues, ¿cómo nos vamos a aprender esto de hablar quechua? Al menos entender, ay, sí, pero entiendo, pero yo que, por esa razón, a veces, una interviene y se le dice, no, la señora quiere esto.